Este martes la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión de Desarrollo Social inicie una investigación sobre el fallecimiento de 16 niños en menos de 72 horas en el Hospital Universitario Dr. Luis Razzetti, ubicado en el estado de Anzuategui. La denuncia la realizó el diputado por el Partido Primero Justicia, Marcos Figueroa, quien además indicó que llevó el caso hasta el Ministerio Público. Colegas diputados, muy buenas tardes, Presidente de la Asamblea Nacional. Pido la modificación del día con un caso que ha ocurrido en el estado de Anzuategui y que viene sucediendo en las últimas horas, el cual sin duda alguna tiene que llamar a la reflexión. Estamos hablando de una situación, acá en la Asamblea Nacional hay médicos que saben, que conocen de la materia, que son especialistas, y esto lo hago en aras de la solicitud de padres, de madres que vieron el sueño y la esperanza de sus hijos nacer en el Hospital Universitario, Dr. Luis Razzetti. Por cierto, principal centro asistencial que atiende no solo Anzuategui, sino otros estados del país. El día viernes ocurrió un hecho que sin duda alguna lamentamos mucho. Estamos hablando de niños o neonatos, de prematuros, niños prematuros en una condición que explican los médicos. Todos conocemos que tienen sin duda una situación bastante difícil al momento de llegar o de nacer. Pero sorprende y no puede dejar de llamar la atención y solicitar que se designe una comisión especial, Presidente de la Asamblea Nacional, conformada por diputados del Estado, por diputados que conozcan además la materia médica, porque el día viernes, el viernes al día lunes, han fallecido 16 neonatos en el Hospital Druy Razzetti. Yo estoy hablando de una situación bastante alarmante. Estoy hablando con la mayor objetividad posible, sin hacer de esto un show político, o utilizar mucho menos la muerte de unos niños para una situación como esta. ¿Qué solicito yo ante esta plenaria de la Asamblea Nacional, muy responsablemente? Que se designe una comisión que se investigue las causas reales. Si bien es cierto, son condiciones que explican los médicos, son niños prematuros, pero hay especialistas, hay áreas de neonatología, como se han planteado en esta Asamblea Nacional, donde por cierto hemos aprobado recursos para el Estado en Suátegui, no de manera mezquina, para la implementación justamente de estas áreas. Estamos solicitando que se lleve adelante, Presidente. Yo ayer estuve en la Fiscalía del Ministerio Público, debo decirlo al país, y tengo que saludar que ayer mismo se designaron dos fiscales del Ministerio Público, uno con competencia nacional y otro con competencia local, para comenzar a investigar. Estuvieron en la MOR, que yo estuve ayer en el hospital, doctor Luis Razzetti, acudiendo, además en el trabajo parlamentario, y escuchando lo que ha ocurrido con estos fallecimientos. Pero quiero decir además, Presidente, que esto tiende a preocupar mucho a los médicos. Si nosotros quisiéramos que esta comisión, más allá de las investigaciones penales que tenga que hacer, si médica, tengamos que nosotros darle, por supuesto, la revisión necesaria. Si tenemos que ver las condiciones en las cuales se trabajan, la forma como tenemos que aportar, que aprobar, que ayudar, para que este tipo de casos, cuando estamos hablando de 16 muertes, en menos de 72 horas, es decir, el viernes murieron 13, y el día de ayer fallecieron tres niños más, tres neonatos, que si bien es cierto, lo dejo claro, los médicos explican que son condiciones de niños prematuros, que son condiciones totalmente adversas y difíciles, pero tenemos que nosotros garantizar y revisar qué está sucediendo con el fallecimiento de estos neonatos en el hospital, doctor Luis Razzetti. Presidente, solicito de manera formal la determinación con su anencia de una comisión especial que investigue este caso con parlamentarios del Estado de Suárez y, por supuesto, de acá, del resto del territorio nacional. Muy buenas tardes y muchas gracias.